Gracias a Dios porque podemos vernos una vez más aquí para alabar y glorificar en nombre de nuestro Dios Le voy a pedir a Dani si me puede poner en la pantalla, vamos a darle lectura a una oración A una oración que el Señor nos enseñó y si quiere buscarlo en su Biblia se encuentra en Mateo 6 Del versículo 9 al versículo 13 Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos deudas, nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas en tentación, malíbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos Amén, amén, gloria a Dios, esta es una oración modelo que hoy vamos a estar estudiando y para eso vamos a comenzar alabando a nuestro Dios Y vamos a entonar un canto que precisamente se llama así, Padre nuestro, si ya se lo sabe lo invitamos a que lo cante con nosotros Y si no pongan la atención es casi la letra idéntica como está en la Biblia Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga tu reino, hágase tu voluntad, en los cielos como en la tierra Vamos hoy del pan de cada día, dona nuestras deudas No nos dejes caer la tentación, líbranos del mal, porque tuyo, tuyo es el reino y tuya toda la gloria Y tuyo, tuyo el poder por todos los siglos para siempre Una vez más decimos así Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga tu reino, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra Dando sol en el pan de cada día, perdona nuestras deudas Todos dejes caer la tentación, líbranos del mal, porque tuyo, tuyo es el reino, tuya toda la gloria Tuyo, tuyo, tuyo el poder por todos los siglos para siempre Porque tuyo, tuyo es el reino, tuya toda la gloria Tuyo, tuyo, tuyo el poder por todos los siglos para siempre Tuyo, tuyo es el reino, tuya toda la gloria Tuyo, tuyo es el reino, tuya toda la gloria Tuyo, tuyo el poder por todos los siglos para siempre Tuyo, tuyo, tuyo es el reino, tuyo, tuyo el poder por todos los siglos para siempre Tuyo, tuyo el poder por todos los siglos para siempre Tuyo enseñando que estamos orando al rey de reyes, señor de señores Pero él no nos va a tratar de esa forma No nos va a tratar como un rey a sus súbitos O como un señor a sus siervos Sino como un padre a sus hijos Entonces nosotros tenemos esa confianza de podernos acercar Como un padre a él ¿Quiénes son entonces los hijos de Dios? Si vamos a 1 de Juan 3.1 Si lo leemos juntos Mirad cual amor nos ha dado el padre Que seamos llamados hijos de Dios Pues gracias a Dios porque somos sus hijos No porque lo ofrezcamos Sino porque él nos amó Y nos amó primero Y nos amó de una forma Que nuestra mente no es capaz de comprender Que a pesar de que somos pecadores Que muchas veces incluso lo rechazamos Él nos ama de tal forma Que entregó a su hijo Jesucristo Para que podamos nosotros ser salvos Y ser parte de su familia Vamos a leer una cita La de Juan 1.12 Por favor Más a todos los que recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios Así que en esta hora pues Somos privilegiados hermanos Tenemos el gran honor De que Dios nos llame sus hijos Y si somos Ponemos atención No dice padre mío Dice padre nuestro ¿Por qué? Porque no somos hijos únicos Nosotros somos parte De una familia de hijos Por eso nos llamamos hermanos Porque todos somos hijos De ese padre celestial Que nos amó tan grandemente Que dio a su hijo Jesucristo Para salvarnos Para que fuéramos parte De su familia Muchas veces creo que Nosotros no nos dirigimos A Dios como nuestro padre Porque quizá no nos sentimos hijos Ahorita ya nos dieron Algunas citas Donde dice Que si realmente Nosotros le hemos aceptado Nosotros le reconocemos Nos hemos de llamar Hijos de Dios Hay una cita en Gálatas 4.6 Si me la pudieran poner Que dice Ustedes ya son hijos Dios ha enviado A nuestros corazones El espíritu de su hijo Que clama Abba padre Así que ya no eres esclavo Sino hijo Y como hijo Dios te ha hecho heredero Nosotros ya no somos Más esclavos hermanos Ya somos hijos Y yo buscaba El trasfondo Del significado De la frase Abba padre Algunos dicen que es Una frase que es En intimidad Que nada más Un hijo Con su papá Le puede decir Que no No porque sea El papá de alguien más Le voy a decir Papá Si no es alguien Que en la intimidad Se puede decir Papá Papito Papi No sé cómo le llames A tu papá Pero que solo En esa intimidad En esa comunicación Cercana que tienes Con él Le puedes llamar así Y aquí nos invita Que podamos decirle Abba padre Papá Papito ¿Cómo te acercas tú Cuando oras A él? ¿Cómo le puedes decir? Creo que muchas veces Si nos acercamos Y le decimos Oh señor Pero si realmente Vemos Un hijo cuando le pide Algo a su papá No le dice Oh señor ¿Me podría dar usted De un taco? No le dice Papi tengo hambre Papá Y nuestro padre Que es amoroso Él nos escucha Él nos da todo Pero tiene que haber Esa intimidad Esa comunicación Más cercana Para que nosotros Tengamos la confianza De decirle Abba padre Papito Papá Aquí estoy Y es un deleite Estar contigo Creo que si Si no pasamos tiempo Con ellos Con un papá terrenal Si no pasa tiempo Un hijo No hay una confianza No hay una comunicación Lo mismo con nuestro Padre celestial Necesitamos dedicarle tiempo Necesitamos Referirnos a él Con toda confianza Sabiendo que él Es un padre Amoroso Un padre que nos escucha Un padre que nos exhorta Ciertamente Cuando lo necesitamos Pero sobre todo Es un padre de amor Que en todo momento Él quiere Que así como nosotros Deseamos estar Con la gente Que amamos Nosotros también Anhelemos estar Con nuestro padre celestial Deseamos pasar Pasar tiempo con él Platicar con él Postrarnos a sus pies Y decirle Sabes Me siento de esta forma Estoy contento Estoy triste Estoy preocupado Él como buen padre Te va a escuchar Y va a estar ahí Para consolarte Para animarte O para gozarse contigo Porque nuestro padre También se alegra Es un Dios alegre Y él quiere estar En todo momento Con nosotros Te invito a que te pongas De pie Y vamos a entonar Otro canto Y si tú sientes En este momento Decirle Con tus propias palabras Olvídate quizá Del canto Y postrarte Y decirle Es un deleite Yo quiero estar contigo Señor Quiero adorarte Quiero estar en tu presencia Que le digas Abba Padre Papito Yo te amo Una vez más Una vez más Una vez más Me acerco a ti Me acerco a ti Con libertad Con libertad En adoración Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tu hijo soy Tu hijo soy Mi comunión contigo Es una dulce bendición Abba Padre Abba Padre Estar contigo Es una dulce bendición Abba Padre Te amo Señor Quiero estar en comunión Quiero estar contigo Una vez más Una vez más Me acerco a ti Me acerco a ti Con libertad Con libertad En adoración Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tu hijo soy Mi comunión contigo Es una dulce bendición Abba Padre Abba Padre Estar contigo Es una dulce bendición Abba Padre Me acerco a ti Me acerco a ti Me acerco a ti Me acerco a ti Abba Padre Abba Padre Porque tú nos Tú estabas ahí Cual Padre amoroso Es una dulce bendición